Hola mi gente linda, como están todas muchachas? Yo espero que estén super bien, bienvenidas de nuevo a mi canal Yo soy Isabel Cristina y muchachas, el día de hoy vengo con una definición con los productos Cantun Acabé de lavarme el cabello, lo tengo super suave, me hice una mascarilla de sábila, aloe vera Entonces ustedes van a estar viendo como residuos que me quedaron Pero eso después ya como del segundo día de definición me salieron Bueno entonces vamos a dividir el cabello como hacemos normalmente para trabajar con el cabello mejor Y voy a estar usando el living, la crema de peinar y el gel Todo de la línea abogado de Cantun Es la primera vez que estoy usando toda la línea junta Porque ya había usado en pasado o el living o la crema aparte Bueno este es el living y voy a empezar a dividir, a distribuir el producto por todas las sesiones de mi cabello Una vez que ya tengo el living por todo el cabello voy a empezar a aplicar el activador de rizos Estos productos huelen delicioso, son de una hidratación que digamos que si se siente, me gusta En pasado Cantun no me había probado mucho Pero ahora que los probé todos juntos de verdad me gustó Voy a empezar a desenredar cada sesión con una peineta de dientes anchos Para evitar quiebras y bueno la manipulación del cabello Ustedes ya saben todo este procedimiento Así que esto lo voy a estar haciendo en todas las sesiones de la cabeza Ahora vamos con el gel El gel voy a estar haciendo twist Entonces voy a empezar a peinar el cabello de nuevo Si veo que en el proceso el cabello ya ha tendido como a secarse Aplico un poquito de agua para hidratarlo Para que el gel penetre más Y empiezo a peinarlo Si ustedes ven que los productos mi cabello queda blanco es porque yo soy de porosidad baja La porosidad baja es así Entonces después cuando ya se que el cabello va a quedar bien No va a quedar así Entonces voy a pasar con este peine Voy a pasarlo para que ayude a distribuir Terminar de distribuir los productos Y el cabello absorba todos estos productos con mayor facilidad Una vez que ya lo tenga desenredado con este peine de dientes pequeños Digámoslo así Voy a pasar a aplicar el gel El gel lo voy a estar aplicando de medias más que todo a puntas Si ustedes quieren pueden aplicar en toda la choca del cabello Si son textura 4C, 4C, las últimas texturas Es aconsejable que lo apliquen en todo el largo del cabello Yo traté de aplicarlo dejando como dos Un poquito más abajo de la raíz Pero en sentido general esta gel me ha encantado Cantu nunca me había gustado como me encanta ahora Porque es un gel de tenida ligera No deja el pelo duro Me encanta, es súper hidratante Nutriente Es muy, 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 muy ligerita Entonces eso le gusta a mi cabello Entonces vamos a continuar con el proceso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno entonces aquí ustedes ven que hay como una puntica Yo cada vez que veo mi cabello así Yo corto Entonces yo sé que ya he hecho un mes atrás Gran corte prácticamente Pero yo cada vez que veo una punta de esas en mi cabello Yo sé que esas puntas así No ayudan a evolucionar mi cabello Porque contribuyen al quiebre Y a las puntas abiertas Entonces bueno es una fisa mía ¿no? Como el cabello lo siento seco Como les digo Aplico agua Y desenredo Y después aplico el gel de Cantum ¡Suscríbete! 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 Bueno como pueden ver Aquí ya estoy terminando Y quiero mostrarles mi nuevo cabello acá adelante Cómo se está rizando Es una cosa que me tiene feliz Bueno entonces vamos a terminar el último twist Ya estoy terminando ¡Qué felicidad cuando te estás terminando! Y estoy hablando con mi hija Soy mamá de dos niñas Entonces en continuación Mamá, mamá, mami, 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 mami Ustedes saben pues cómo es que es con los hijos Bueno Entonces aquí ya estoy terminando ¿Qué les puedo decir de estos productos? Me encantaron No sé si es la nueva línea En pasado había usado una mascarilla La clásica de Cantum Y de verdad no me gustaba tanto Porque no veía tantos resultados Pero debo decir que con las cremas definidoras Y todas estas cosas Me han gustado mucho Estos productos Estoy usando este aceite De crecimiento Es un aceite de romero y menta Ya muy pronto voy a estar haciendo un review De este aceite que estoy usando desde hace más de un mes De miele Es un aceite de rosmarino De menta Este aceite me lo estoy aplicando todos los días En el cuero cabelludo Y me ha fascinado Y también estoy viendo resultados Entonces estoy esperando A que pase un top de tiempo Para poderles hacer un video Que haya visto la evolución de mi cabello Bueno aquí ya terminé Miren todos mis twists Me apliqué mi aceite Y aquí ya estamos al otro día Yo creo que paso más de un día Porque me voy a aplicar de nuevo el aceite El aceite me lo estoy aplicando Un día por medio Un día sí Un día no Los twists El secreto del twist out Es que tú los quites Cuando el cabello esté 100% seco Si el cabello no está 100% seco Todo tu trabajo va a ser inútil No va a servir para nada Todo el tiempo que le has dedicado a tu cabello Porque vas a arruinar el trabajo Este aceite que les estaba hablando antes También es muy bueno para las puntas Para evitar puntas abiertas Nudos de hadas Es súper nutriente Entonces ustedes pueden ver ahí Que el cabello está 100% seco La definición es total muchachas Miren a mí un twist out Son pocas las veces en mi vida Que un twist out queda así Para las chicas del grupo 4 4ABC Yo creo que esta técnica Con estos productos Son excelentes Vale también para Incluso las que son 4A Como yo 4B Pero también 4C Le va a venir Súper genial Porque estos productos Están súper hidratantes Súper muchachas Me han encantado Y si el pasado dije Que Cantun No era una de mis marcas preferidas Pues ahora Para la definición Sobre todo los productos De definición Los estoy amando Excelentes Mi niña también Que tienen otras texturas De cabello Que no son Como la textura mía También les funciona Excelente Ya les voy a subir un video Haciéndoles Mostrándoles la rutina Que tengo con mi niña La más pequeña Para que ustedes puedan apreciar Siempre con productos Cantun La definición Para que ustedes puedan apreciar Que de verdad Son productos Que están probando En estos momentos Aquí les muestro Mira Yo Cada choca La voy definiendo Y en la punta Trato de Terminar Como si ya se Le salió Como mucho frizz De darle Como la definición Al final Pero en conclusión El cabello Está Definido Los rizos Se ven O sea Me encantó Me encantó Si ustedes ven Esas pajitas blancas En mi cabello Es porque hice Una mascarilla De sábila Y me quedaron Y esto Es El resultado Final Ya producía Maquillada Dándolo todo Muchachas Ustedes Que dicen Y pues nada Por ahí estaba Mi hija Pero Ustedes saben Que soy mamá De tiempo completo Esta es la definición Con los productos De Cantum Díganme Ustedes Por ahí Que les pareció Como lo ven Como les digo Esas pajitas Que ven ahí Ya Después yo hice así Sacudí un poquito El cabello Y se salieron Hice una mascarilla Súper hidratante Con sábila Miel Y aceite De oliva Entonces Esto ha sido Todo por el día De hoy Mujeres hermosas Yo espero Que este videito Les haya encantado Déjame aquí abajito En la cajita De los comentarios Que te pareció Si te gustó Si te atreves A hacerlo Si has probado Los productos Cantum Si te gustan Échame todo el chisme Mujeres Ustedes saben Que me encanta Leerlas También las invito Que si tú Eres nuevo Por aquí Si eres la primera Vez que me estás viendo Me presento Mi nombre es Isabel Cristina Y te invito Que te suscribas A este canal Ya que en este canal Tenemos contenido De belleza Moda Y muy pronto Estilo de vida Así que no siendo Más mujeres hermosas Yo me despido De todas ustedes Les mando Un millón De besos Las quiero mucho Gracias por ver Recuerda Suscribirte Comentar Dar like Y nos vemos En un siguiente Video Chao Chau 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 ¡Suscríbete!